En este canal no solamente vas a encontrar reviews, unboxings y primeras impresiones, sino también sorteos como el de hoy, de un Huawei Mate 20 Pro que para muchos es el mejor smartphone de 2018. El sorteo es internacional, así que puede participar cualquier persona, esté donde esté. Este sorteo lo hacemos conjuntamente yo y mis amigos y vecinos de Tenonauta, así que una de las condiciones para poder participar es suscribirte a los dos canales. ¿Cómo puedes participar? Pues es muy sencillo. En la descripción de este vídeo encontrarás un enlace que te va a llevar a la página del sorteo. Allí deberás realizar acciones obligatorias. Una de ellas es suscribirse a mi canal y al de Tenonauta. Y luego habrá una serie de acciones opcionales que lo que te van a permitir es sumar puntos de cara a tener más opciones para poder ser el ganador del Mate 20 Pro. ¿Cuánto dura el sorteo? Pues comienza hoy, día 29, y se extiende hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes. El ganador se va a comunicar a través de las redes sociales, tanto las mías como las de Tenonauta, el día 7 de enero. Así que lo único que me queda decirte es mucha suerte. Nos vemos en el próximo vídeo.